Caleruega, en la provincia de Burgos, es tierra de viñas, labranza y pastoreo, y referencia en ámbitos teologales y turísticos, gracias a ser la cuna de Santo Domingo de Guzmán. Desde Peña San Jorge tenemos espectaculares vistas de la comarca. Su gran cruz ilumina por la noche, y en sus inmediaciones hay restos arqueológicos altomedievales del siglo X. En sus laderas, el pico de la horca y el tallar, hay numerosas bodegas subterráneas del siglo XV, donde en el siglo XII habitaron algunos hervitaños. La villa se fundó entre el 912 y el 1085, tras la reconquista del Valle del Duero a los musulmanes. Su torreón, la torre parroquial y las murallas, protegieron a este señorío de la nobleza castellana durante su pasado medieval. El torreón del siglo XI formaba parte de la línea de fortalezas en las riberas del Duero, creadas en el siglo X. Sus muros medievales tienen 2 metros de diámetro y 17 de altura, y se levantan sobre una base de 14 por 9 metros. Sus dos primeras plantas son prerrománicas, la segunda con un ventanal de doble arco mozarabe. La tercera es de estilo románico, con arcos de medio punto, y están acondicionadas como sala de exposiciones. Desde su atalaya almenada se vigilaba la villa, con vistas a las peñas de Cervera y parte de la ribera del Duero. La iglesia barroquial de San Sebastián, de principios del siglo XII, se levantó adosada a la torre maciza existente. De su estructura románica antigua queda la torre, parte del arco de la puerta principal, y una ventana geminada. Tras dos restauraciones, su interior tiene un presbiterio de forma apsidal renovado, con una ventana en el testero, cornisa de dados en todo su perímetro, rematado en un arco de medio punto con un cristo colgado sobre el altar. También está la primera sepultura de la beata Juana, y el batisterio en el que fue bautizado Santo Domingo. La pila bautismal la trasladó a Alfonso X el Sabio para su custodia al monasterio de las Domínicas hasta 1605, que fue trasladada a Valladolid para bautizar a Felipe IV, bautizándose en ella la familia real hasta nuestros días, y guardándose en el convento de las Domínicas de clausura de Santo Domingo el Real de Madrid. La riqueza monumental de la villa está ligada a Santo Domingo de Guzmán, hijo de don Félix de Guzmán y doña Juana de Aza, que nació aquí en 1173, pasando su infancia al igual que en Gumiendizán, para después estudiar en Valencia, vivir en Burgo de Osma, y partir más tarde a Francia, donde fundó la Orden de los Predicadores en 1216, de la mano de Honorio III. Tras visitar Caleruega en 1218, falleció en Bolonia en 1221. Después de su canonización en 1234, se dedicó a una iglesia en el lugar de su nacimiento, por iniciativa de su hermano Manés. Cumpliéndose en 2021 el octavo centenario de su muerte, una exposición en el claustro del Real Monasterio de Santo Domingo, muestra en seis capítulos los hitos principales de la vida del santo, sobre su lugar de nacimiento, entre caballeros, damas y monjes, su infancia y juventud en Izán y Valencia, buscar la verdad, vivir con misericordia, su estancia en Burgo de Osma, vida apostólica, su vida en Francia, el viaje que le cambió la vida, la fundación de la Orden de los Predicadores, una orden al servicio de la humanidad, y un epílogo mostrando las principales religias del santo en España, os seré más útil desde el cielo. La bodega de la Beata Juana, madre de Santo Domingo, es otro interesante lugar al que se accede por la entrada del convento. Allí tuvo lugar el milagro de la multiplicación del vino que la madre distribuía a los pobres. Esta antigua bóveda de su casa solariega es rectangular bajo bóveda soportada por arcos de cantería. Un relieve de alabastro del escultor Andrés Martínez Abelenda recuerda el hecho. El primitivo convento lo mandó construir Alfonso X el Sabio para las monjas de San Esteban de Gormaz, otorgándolas en Señorío de Caleruega, con la misión de guardar el lugar de nacimiento del Santo Domingo. La nueva iglesia respetó la antigua capilla construida por el Beato Manés, transformando la casa fortaleza de los Guzmán en residencia monástica. En el siglo XVI se realizó otra nueva iglesia renacentista, sobria y solemne, que se unió a la de Alfonso X. El exterior tiene portada barroca con fachada de piedra de sillería y el interior es de planta de cruz latina de una sola nave. Separado por una verja está el coro conventual, que era la antigua iglesia de Alfonso X el Sabio. El piso del coro no corresponde al nivel primitivo de la iglesia, a la que se accedía por su portada del lado norte. En el centro del crucero se alza la cúpula decorada con estucos de estilo barroco y medallones con el escudo de la Orden, sobre base de pilastras y arcos de medio punto. El retablo mayor renacentista del siglo XVI tiene pinturas de Blas de Cervera con escenas de la iconografía del Santo y de la Orden Dominicana, estando coronado por un calvario tallado en madera de la Escuela de Gregorio Fernández. En el lado de la epístola hay un retablo de Santo Domingo Insoriano y en el brazo derecho del crucero otro de la Beata Juana de Aza, osequio de las Misioneras Domínicas del Rosario. La mesa del altar está colocada bajo la bóveda en el lugar del nacimiento del santo. En la sacristía hay dos arquetas con los restos mortales del venerable Félix y el venerable Antonio, padre y hermano mayor de Santo Domingo. De allí se baja la cripta, donde está el pocito de Santo Domingo, que según la tradición surgió al retirar la tierra a modo de reliquia del lugar donde nació el santo. La cripta tiene tres altares con un pequeño retablo de mosaico sobre cada uno de Fray Domingo y Turgay, con escenas de los modos de orar de Santo Domingo, los cinco miembros de la familia del santo y los tres santos Guzmán y Aza, con los sueños del cachorro y la estrella. Allí también se encuentra el sepulcro mausoleo del maestro de la orden, Fray Manuel Suárez, realizado en granito y alabastro por la Payés. Entrando al convento encontramos su gran claustro del siglo XIII, la planta baja con arcadas sostenidas por dobles columnillas, sobre las que más tarde se levantaría una planta en ladrillo. Tras su reciente restauración quedaron al descubierto dos ventanales románicos de doble arco que dieron luz a parte de la Casa de los Guzmán o del convento primitivo, las puertas ojivales del llamado Palacio de los Guzmán y una portada gótica. El Museo de la Sala Gótica tiene piezas de alto interés artístico e histórico, como las tallas en piedra policromada de la Virgen y del Ángel de la Anunciación y dos esculturas de Santo Domingo, una de alabastro del siglo XV y otra de madera policromada del XVI. El museo se amplió con una gran sala en la parte norte del claustro llamada el Palacio o Sala Medieval y el tesoro histórico está en el archivo monacal con bulas papales, cartas y privilegios de reyes, documentos rodados y cartas de San Raimundo de Peñafor. En otra sala está el sepulcro de la infanta Doña Leonor, fallecida muy joven en 1275 junto a su ajuar funerario. Siglos más tarde, en 1952, se construyó rodeando al Torreón el convento de los padres dominicos como noviciado, fomentándose las peregrinaciones y erigiéndose en casa de espiritualidad, remodelada en 1991 para ofrecer cursillos o jornadas de reflexión y oración a visitantes y peregrinos. Cuenta también con varias capillas, museos y una sala con esculturas del padre Alfonso Salas. Recorriendo su caserío, además de viviendas de nueva construcción, encontramos otras de piedra caliza y entramado de madera de enebro o roble con chimeneas encestadas, intercalándose bodegas subterráneas aprovechando cuevas naturales. Desde aquí parte una ruta circular de 10 kilómetros visitando las loberas, lugares donde se guardaban los rebaños para protegerlos de los lobos. Entre las fiestas de Caleruega destaca San Sebastián, patrón de la villa, las fiestas de las Candelas, las Marzas y Santa Águeda, junto a las romerías del Santito y las Mayas y las fiestas de Santa Juana de Aza. En este pueblo castellano confluyen la historia y las tradiciones en un entorno natural digno de visitar.